Música Con gran expectación se presentó en el Teatro Municipal de nuestra comuna la obra Ópera de Beijing en el marco del Festival Santiago Amir. El espectáculo, que muestra la esencia de la cultura china, reúne ópera, danza y música en vivo, dando lugar a un viaje por la fascinante historia de las dinastías y héroes de la tradición china. Tener hoy día la Ópera de Beijing, por supuesto, es como un honor tremendo el que venga a San Joaquín dentro del marco del Teatro Festival Amir, música tradicional china, milenaria, una cultura absolutamente completa, integral. Por lo tanto, vamos hoy día a ver una puesta en escena con esa magnitud. Música Como siempre, los asistentes se mostraron agradecidos de que un espectáculo de nivel internacional llegue a nuestra comuna. Para mí es una experiencia valiosísima por la densidad de población que tiene esta comuna. Además, es una apertura muy abierta de accesibilidad a todos los segmentos. Muy bien de porque podamos ver un espectáculo tan lindo y gratis. Bueno, súper bueno que hagan estas actividades en la comuna. Son innovadoras, traen artistas del extranjero, que uno normalmente en condiciones no puede ver, o aunque paguen entrada porque son cosas que no vienen siempre acá a Chile. Yo nunca imaginé que era esto tan especial y que la gente debería aprovecharlo más. Pienso que es una buena oportunidad para hacer cultura. Es sorprendente la inversión que hacen con respecto a la cultura en San Joaquín. No se ve mucho en otras comunas, la cultura tan enfocada como un norte para la gente. El Festival de Teatro en San Joaquín se ha complementado con una nutrida cartelera musical, como la presentación de Eva Illón más Inti y Man Histórico el martes 22 de enero y Guancho Escalari más Euskadi el miércoles 23. Más información en www.culturasanjoaquín.cl www.culturasanjoaquín.cl